¿Cuál es la idea de la familia? Desde ahí, entonces nos parece también una pata fundamental, no solo lo psicológico, no solo lo psiquiátrico, que puede estar en algunos casos que pueden aparecer patologías duales, sino también el tema de lo espiritual, nos parece también fundamental para que un chico o una chica pueda recuperarse. Sin duda. ¿Cuántas son las personas en este momento que forman parte de la comunidad Fuego? ¿Cuáles son las edades? Y bueno, en su mayoría, ¿cuáles son los problemas que tienen la mayoría? Bueno, aproximadamente somos más de 15 personas, son más de 15 chicos que estamos ayudando y familias, ¿no? En los distintos dispositivos. Porque si bien está el centro de día, también tenemos otro dispositivo que es una terapia individual, ¿no? Los chicos van una vez a la semana, sobre todo aquellos chicos que tienen algún problema con su trabajo, o están a cargo de alguna familia. Entonces, ahí se complica y van una vez a la semana. También hay otro proyecto que es un proyecto preventivo, eso lo tenemos allí en Rawson, en la Villa San Damián, que es donde yo estoy como sacerdote. Allí es un proyecto preventivo para niños y adolescentes. Los chicos van a hacer algunos talleres, ya sea de fútbol, de teatro, de guitarra, y la idea es poder brindar herramientas preventivas para que, bueno, no caigan en este flagelo de las adicciones. Sin duda. Y teniendo en cuenta la pandemia, la realidad que nos aqueja del año pasado, la situación de cuarentena, cambió la forma de trabajar, se incrementaron las adicciones, digo, ¿qué cambió en cuanto a la manera, no? De encarar sobre todo este trabajo. Yo creo que, o sea, se nos han incrementado las consultas, ¿no? De la familia. La familia está preocupada en ese sentido. Sí cuesta que los chicos lleguen. Yo no sé si se debe a algún factor de preocupación también por otras cuestiones que ha traído la pandemia, ¿no? La cuestión económica o alguna cuestión de organización en la familia, una cuestión social. Me parece que por ese lado puede que se haya complicado un poco que los chicos hagan un tratamiento, ¿no? Pero sí la familia está, obviamente, preocupada y por ahí nos llegan algunos llamados de los papás que necesitan ayuda y que piden, obviamente, algunas herramientas para poder llevar adelante algún tipo de tratamiento, ¿no? A veces no quieren los chicos ir todos los días, ¿no? A un ambulatorio, pero bueno, sí aparece algún chico que sí quiere hacer una terapia, que sí quiere recuperarse, que sí pide ayuda y eso sí se ha incrementado. Más o menos en cuanto se ha incrementado, es un porcentaje aproximado como para tener algún... Sí, no, no sabría, no me animo a alargar un porcentaje. Sí me animo a decir que, bueno, cada tanto, ¿viste? A nosotros nos aparecen por el número de teléfono, algún mensajito de WhatsApp, llamadas, ¿viste? Pidiendo ayuda, pidiendo ayuda, por ahí mamás a veces desesperadas, por algún chico que tiene alguna patología dual, una cuestión más psiquiátrica y también nos piden. Porque en esto, bueno, también, digo, a veces hay cuestiones psiquiátricas y se incrementa mucho más con un consumo, ¿no? Problemático. Es importante destacar que esta comunidad resume un poco lo que es la salud por un lado y la educación por otro. Pero recién fuera del aire hablábamos un poco del debate, ¿no? Hoy en día entre la salud y la educación. Un debate que en realidad no sé si debería ser así, pero ustedes de alguna forma unifican, ¿no? Tanto la salud como la educación y cómo se da esto en este contexto de pandemia, ¿no? Cómo se puede trabajar tanto en la salud como en la educación al mismo tiempo. El año pasado nosotros tuvimos que hacer, digamos, el tratamiento desde una modalidad distinta, ¿no? Fue por teléfono, llamando a los padres, llamando a los chicos y haciendo un tratamiento así. Ya este año dijimos, bueno, no, con todos los protocolos, obviamente, rigurosamente, ¿no?, cumpliéndolos, vamos a comenzar este tratamiento porque es importante la presencia de los chicos para poder llevar a cabo las herramientas, ¿no?, que se quieren brindar. Pero sí es cierto que siempre a la hora de tomar alguna decisión tiene que haber un diálogo, ¿no?, consensuado. Seguramente tenemos que saber escucharnos, ¿no?, cuáles son las posturas y los por qué. Siempre, bueno, no es que alguno tenga la razón y entonces se va a hacer lo que uno quiera, sino que me parece que estas cosas tienen que ser dialogadas y más en un contexto en que nos encontramos, ¿no? Contexto difícil, donde está, como decíamos, en juego la salud, donde hay que cuidarse, sí, seguro. Pero también hay que escuchar que, bueno, hay otras problemáticas que también hay que resolver y es bueno eso, ¿no?, el diálogo y el consenso. Sin duda. Padre, ahí tiene la cámara, lo invito a decirle a las familias que quizás no saben qué hacer con algún miembro que sufre alguna adicción, tanto de drogas como de juego, cualquier otro tipo. ¿Qué le dirías, sobre todo, a las personas que no saben qué hacer, ¿no?, que no saben por dónde empezar? Ahí tiene la cámara. Bueno, decirles que la Comunidad Fuego es un tratamiento gratuito, totalmente gratuito, no hay que pagar nada para que la familia solamente se preocupe del tratamiento del chico, ¿no?, acompañarlo del chico a la chica y decirles esto, que no están solos, que si tienen un problema con su hijo, con su hija, que busquen ayuda, que no se cierren, que...